Como recuerdo a mi rancho donde crecí cuando niño Como olvidar a mis viejos que me acuerdaban con mucho cariño Muy temprano en las mañanas salíamos a trabajar Unos días para el monte y otros a la presa para pescar Así porque el destino En mi ranchito querido Así recuerdo a mis viejos y aunque yo estoy lejos no los olvido Así recuerdo a mi gente la que está presente y la que se ha ido Un saludo para toda la gente de rancho y puro asorio Señor Fleder Cuidando chivas o bajas, rastrojeando o juzgando Hermanos, primos y tíos en una fogata contentos jugando Para que de tres siguientes que fueron mis preferidos Aunque ahora traigo zapatos y aquellos momentos yo nunca me olvido Así porque el destino En mi ranchito querido En mi ranchito querido No los olvido Así recuerdo a mi gente la que está presente y la que se ha ido No los olvido No los olvido No los olvido No los olvido No los olvido